¡Suscríbete al canal! En Matamanteco escribió Guayacán, El Mundo del Misterio Verde, Ginayá, entre otras obras que era samba. Bueno, solo quiero saber si sabes quién es Virgilio Rodríguez Macal. Virgilio Rodríguez Macal. No, no, no lo conozco. Ay, señor, pensé que... No. Sí, la mansión del pájaro serpiente. ¿Qué se recuerda de él? ¿Qué me recuerdo de él cuando es propiamente parte de su biografía, cuando él se está encarnando en el personaje de Virgilio Macal? Y hace una expresión sobre las tragedias y los costumbres del país. Carazamba sí lo he visto en algunas librerías y sí, algún día me gustaría comprarlo para leerlo. La trigueña más hermosa de Guatemala, del Petén. Así es, sí, muy buena. Me encantó. Muy bien. Los básicos. ¿Y alguna vez te tocó leer alguno de los libros? Sí, la mansión del pájaro serpiente. ¿Y qué te recuerdas de él? Que es un libro que habla de los animales de Guatemala y habla, o sea, más, habla de los animales antiguos de Guatemala y habla de un anda solo o algo así. ¡Gracias!